¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vení, vení, vení, viajá! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Míralo por el cielo! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Gracias! 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 ¡Duro! ¡Adelante! ¡Listo! ¡ migruado! ¡Fuera! 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 ¡Campiadas por 3331 libres! ¡Fuera! 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 ¡Fuera straight! ¡Fuera alla alla! ¡Arriba! 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 ¡Arriba great! ¡Arriba great! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mirad, un poni! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guclisas! ¡Sómase! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Toma uno! El segundo. ¡Todo! 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 ¡Bien! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Qué lookout! ¡Vamos, Camillo! ¡Vamos, Camillo! ¡Vamos, Camillo! ¡Hay de seguir! ¡ provincia! ¡Para財ni! ¡Vale! 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 Cero, cero, cero. 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 Cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, cero. ¡Vamos! 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 chau ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ven mirando! Dale, en medio... ¡Dale!, ¡dale!, ¡la unimos ahí! ¡Vos pasero! ¡Vamos! 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 ¡Loro! 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 ¡Arriba! 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 ¡Apud KNOW! ¡Los Maricias! ¡Los Mar'll! ¡Vamos a la marida! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Bueno, chame, vamos con... Y nunca... Un peso, sí. ¡Los ganan! ¡Los ganan! ¡Bien! ¡Tieni,人 nacional! ¡Bien! ¡Goncillo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, buen guay! ¡Bien! ¡Vamos, chico! ¡Bien! ¡Aprobar! ¡Trabajo! ¡Aprobar! ¡Bien, bien, bien! ¡Dos! ¡Dos! ¡Acero! ¡Acero adelante! ¡Acero adelante! ¡Uno! ¡Acuera! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ponernos rápido! ¡A cuanto! ¡Ocho, ocho! ¡Venga, mantenga, no entre! ¡A tomarse! ¡Lado! ¡Lado! ¡Uno! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, vamos ahora! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Nulo! ¡Me manda! ¡Mireme, mireme! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Pasa, pasa! ¡Nacho, pasa! ¡Plato! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Ahora, dale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, acuérdame a este! ¡Dale, cuanía! ¡Dale, dale, cuanía! ¡Dale, cuanía! ¡Dale, cuanía! ¡Vamos, acuérdame! ¡Dale, cuanía! ¡Dale, cuanía! ¡Dale, cuanía! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gordo! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Señor! ¡Faltad nueve! ¡¡Nan�!!! ¡¡Felicidades! ¡Lan�! ¡¡Felicidades! ¡Bien! ¡Vamos! Parla, sisquiel No pasa nada Espera, espera Evangel 왜냐하면 1963 ¡Cuidado! Gobierno ¡Frío Q именно! ¡Vamos 스토리를! ¡F chaos! ¡F chaos! ¡F chaos! ¡F horbo! ¡Fuego! 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 ¡Si, bravo! ¡Fuego! 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 Seguro a los estaleantes. Seguro a los pisos a pie. Vamos, vamos. Bien, vamos, poquito. ¡Bien! ¡Juan, dale! ¡Arriba, Juani! ¡Arriba, Juani! ¡Juan, ya está conchigo! ¡Juan, ya está conchigo! ¡Vamos, vamos! ¡Cabro, cabro! ¡Abriste, bache! ¡Vamos, chico! ¡Arriba, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Viene! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Dale chicha! ¡Dale chicha! ¡Paro! 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 ¡Paro ¡Arriba! 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 ¡Find movimiento! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Seguidores! 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 ¡Mata, mata, mata! ¡Dim! ¡Sí, sí! ¡Dimo! ¡Dimo! ¡Tiene que ir Kor infraestructura! Dale Kor Ya제! ¡Dale Kor ya제我们! ¡A la izquierda! 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 ¡A la izquierda!